bienvenidos amigos del canal bueno ya tenemos polis de luz para esta noche pero lo que me ha resultado curioso que mientras que van calentando el poli y van cebando a mí me ha quedado dos cosas claras primeramente ha habido una pollita de la que la pollita a mí me gusta que haya pollita siempre y cuando la otra persona esté delante para poder responderte las pollitas así de sin estar la otra persona delante a no ser que públicamente a ti te haya hecho algo pero no por lo visto no es porque te haya hecho algo público es decir por lo privado yo siempre digo lo mismo si es por público que se tiene que solucionar por lo público si es por lo privado por lo privado bueno por lo visto tiene un conflicto con adela porque digamos que no se entiende con ella vale no sé si es en este asunto no lo ha querido dejar bien claro pero bueno dice que bueno que no empatiza mucho con el tema y tal decía belén ronó entonces yo insisto si a ver la hubiera mandado una puya pública yo entiendo que ella belén ron se la tenga que devolver hasta ahí bien ahora bien lo que no entiendo lo que no entiendo es si lo vas a explicar esta noche y a mí ya me ha quedado claro el tema y está solucionado al menos lo que ha explicado para mí ya está solucionado es decir se supone que aclara que kiko hernández le pidió un favor económico porque debía dinero ya sabéis que toda esta gente de los que trabajan ahí cada dos por tres hacienda les encuentra algo de más que no han pagado y tal y bueno tienen que pagar hacienda me imagino que van por ahí los tiros no necesitaba 100.000 euros vale según comentan en sálvame bueno a todo esto aclara que los 100.000 euros se los devuelve ocho meses antes del plazo entonces yo me quedo flipando digo bueno si a ti kiko hernández te pide 100.000 euros prestados tú en un año se supone no se supone no es lo que ha contado el enro en un año de plazo que tú le da con un contrato de por medio en dos plazos cada seis meses 50.000 euros y a ti antes del primer plazo es decir antes de los primeros seis meses es decir ocho meses antes de hacer el año te ha pagado la totalidad de los 100.000 euros dónde está el problema no porque me han me han se han enterado 14 personas y esas 14 personas no sé qué y me han defraudado porque lo sabían y lo han hablado entre ellas es decir que a mí no me importa cuánta mi vida pero que 14 personas estén hablando sobre algo mío a mis espaldas amigos míos yo he perdido muchas amistades decía belenro y luego no entiendo maría patiño súper súper triste llorando algo que ni le va ni le viene no sé qué problema es el que tiene maría patiño mira que lleva un rato escuchándola y todavía no me he enterado qué es lo que le pasa es decir ella ella sostiene que si se lo ha contado belenro y belenro delante de ella diciéndole yo a ti no te lo he contado estás enterado por terceras personas pero que no pasa nada yo te quiero y te doy un abrazo y no obstante después darle un abrazo y oírse y decirle te quiero belenro a maría patiño sigue ahí dándole vueltas al tema bueno esto es un capítulo más en el show de sálvame esta noche pues nos enteraremos de algo más no os preocupéis yo lo veo por ustedes mañana os informo que lo que ha sucedido como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo